¿Qué tal? Es un gusto saludarles desde la ciudad de Córdoba, aquí en la zona centro del estado de Veracruz. Vamos a darle la información. Bueno, fíjese que tomen ustedes sus precauciones, sobre todo a la gente de la ciudad de Córdoba, ya que Tránsito Municipal está realizando varias pruebas, esto en cuanto a la vialidad en la ciudad. Uno de los puntos a prueba es el entronque que se ubica sobre el boulevard Tratados de Córdoba, a la altura del fraccionamiento Villaverde. Cuando usted sale de Villaverde, este, bueno, pues fue cerrado esta mañana, no se dio a conocer por cuánto tiempo será cerrado este paso que conecta a varios fraccionamientos con el norte y autopista a la ciudad. Ahora, si usted quiere dar vuelta o seguir su paso a las colonias, como la Antorchista, San Román, Predepo, Cañavera, todas esas que están de aquel lado y agarrar también la autopista o donde está la zona de venta de autos, pues ahora usted tendrá que tomar el puente que está junto al ferrocarril, ve que usted va esperado sobre el boulevard, sube usted un puente, baja usted ya de aquel lado sobre la caseta de policía, de la policía. Esa es una de las opciones. La otra opción es que siga usted el hecho y ya agarre usted hacia su derecha donde está el puente que está frente a la Plaza Cristal, a la zona de plazas ahí en esta ciudad. Y también ahí ve usted su retorno y ahí vuelve usted a agarrar igualmente hacia arriba, hacia el norte de la ciudad. Eso es lo que están haciendo ahí. Otra de las pruebas de tránsito es que ya nos dicen, ya no se va a permitir que se estacione usted sobre la calle 10, toda la calle 10 desde la avenida 2 hasta la avenida 11, ya entroncando con el boulevard. También no van a permitir que se estacionen de ninguno de los lados. Esto dicen con la finalidad de que fluya más el tránsito vehicular. Y bueno, así es que usted está avisado, pero como dicen en el rancho, ahí se verá, ¿no? Ahí se verá que tanto funciona esto y que tanto la gente lo respeta y que tanto la gente se acomoda a este nuevo sistema que están por lo pronto, pues, a prueba, dicen los señores de Tránsito Municipal. Bueno, vamos a pasar a tu información. Fíjese que en anteriores noticieros le dábamos a conocer que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que no aparecían más de 2.413 millones de pesos. solo en el año de 2019 del gobierno de Veracruz que conduce el honesto Juitláhuac García Jiménez. Al menos, pues, no hay documentos que así lo amparen, por lo que se considera un desvío de recursos. Bueno, ya el gobernador honesto ya salió a decir que, ¿qué cree usted? Que la culpa de que este dinero no se justifique, su pérdida, es por la pandemia, sí, por el COVID-19. Pero aclaró que todo tiene solución, ya que su gobierno no es corrupto. Dijo que la mayoría del personal que trabaja en el Estado se fueron a sus casas desde marzo para que, eso cuando inició la pandemia, y por eso se registraron retrasos y un aumento en el trabajo. Pero todo es culpa de la pandemia y por ahí también podría echarle la culpa a las anteriores administraciones, aunque, bueno, pues, ellos ya no tuvieron nada que ver con estos recursos, con estos dineros. Y, bueno, aquí también basta decir que si ese dinero que falta es de 2019 y ya estamos por terminar el 2020, ¿cómo es posible que no se tengan los documentos, los comprobantes, los justificantes de estos miles de millones de pesos? Mire, en cualquier lugar, vamos aquí al municipio de Córdoba, ya no digamos el gobierno del Estado. Cuando usted quiere venderles algo, cuando usted quiere hacer una obra, cuando usted quiere que le, simple y sencillamente, lo apoyen para X cosa, para lo que sea, le piden una bola de documentos y papeles que ya, válgame, o sea, es imposible a veces juntarlos. Yo creo que ahora ya te van a pedir hasta el acta de defunción por acaso del COVID, ¿no? Y firmes por ahí que si, pues, debes vagues, ¿no?, que te agarre eso. Entonces, ¿cómo es posible que toda esta cantidad que son dos mil, o sea, son más de dos mil millones, cuatrocientos mil millones de pesos, no aparecen, o sea, no te dan justificante? O sea, no estamos hablando de pesitos, estamos hablando de miles de millones de pesos tan solo en un año, que el justificante debe de estar ahí, pues claro que debe de estar ahí, que lo tuvieron que haber entregado, tienen que haberlo entregado, pues ahí tienen que aparecer, pues le vuelvo a repetir, para que a usted le den, le den cien pesos en un municipio, cien pesos, no hombre, le hacen firmar unas papeles, una de cosas, ahora ya no digamos para obras, para compras, para ventas, imagínense todo eso, que no me salga con el COVID-19, usted le cree, nosotros no, bueno, siguiendo con esto del gobierno del Estado de Veracruz, pues ahora son los senadores de la República, los del PRD, que van sobre el secretario de gobierno, Eric Cisneros, los cuales ya sometieron a consideración de la asamblea, un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta, a la secretaria de gobierno de Veracruz, o sea, a la señora secretaria, y al mismísimo gobernador honesto, para que de inmediato atienda las amenazas, y el acoso, del inocente secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, y ya deje en paz, a los presidentes y presidentas municipales del PRD, a los cuales, constantemente los amenaza, incluso, ha retrasado las partidas presupuestales, y los apoyos, el inocente Eric les pide, por las buenas, que apoyen a Morena, su partido, si no después, ahí hablarán, estas amenazas, a los alcaldes perredistas, ya han sido denunciados, por el presidente nacional y estatal del PRD, en varias reuniones, pero nadie hace caso, incluso ya el consejo, el congreso, más que nada el congreso federal, tenía conocimientos, a todos los diputados, pero ahora son los senadores, quienes lo suben a tribuna, y bueno, y fíjense que, fíjense que mientras ellos están ahí, subiendo la tribuna, y que le piden a la secretaria de gobierno, que le piden al gobernador, que pare todo esto, pues nada, el secretario en lo suyo, por lo pronto ya mandó al bote, a la ex tesorera, y al director de obras públicas, de Jamapa, y por ahí andan buscando, al presidente, del DIF, que es el esposo de la presidenta municipal, de Jamapa, que son perradistas, es muy pura coincidencia, esto es pura coincidencia, y fíjense usted que, algo hay, algo hay, porque, porque nosotros, cuando vamos a los ayuntamientos, de aquí, de los municipios, ya sean PRI, ya sean PAN, a qué miedo le tienen, a qué miedo le tienen, no quieren hablar nada, ni decir nada, y si les falta por ahí un pesito, pues mejor ellos lo ponen, porque no quieren decir nada, el secretario, duro, duro, así debe de ser, pero bueno, ya, ya se le fue encima del Congreso, del Congreso Federal, y los Senados, bueno, en otra información, los amantes de lo ajeno, ya, pues parece, salieron a cometer sus fechorías, ya se les quitó eso del COVID, ya empezaron a salir, este jueves, los dueños de un restaurante, de un comercio de venta, de comida, de dietas, pues se llevaron la sorpresa, ya que su local lo vaciaron, se llevaron hasta el jamón de pavo, los rateros, entraron al local, ubicado en la avenida 4 y calle 1, a dos cuadros del palacio, y se llevaron casi todo, fíjense que a esas personas, todavía les dio tiempo, de romper candados, cerraduras, y todo lo que les impedía, realizar este robo, y la policía en el mando, único, bien gracias, creo que tenían frío, hizo como 12 grados, por ahí en la madrugada, entonces tenían frío, no salieron, no salieron al recorrido, no salieron a cuidar a los cordobeses, por eso estos robos, esperemos, esperemos no empiece una ola de robos y asaltos, aquí en la ciudad de Córdoba, por el bien, por el bien de la ciudad, y bueno, pues que la alcaldesa y el municipio, se pongan, aprieten las tuercas, al mando único, para que se pongan a cuidar, está bien que hace frío, pero bueno, que se enchaqueten, y se traigan a cuidar, por lo pronto lo que tenemos, nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!